Buenas a todos, hace unos meses hice un tutorial sobre cómo reparar un disco duro usando la aplicación Victoria, aunque ahora quiero renovar ese vídeo por dos motivos. El primero es que en los comentarios me habéis dejado algunas dudas sobre ciertos aspectos del programa que he ido aclarando una a una, pero creo que es mejor hacer un nuevo vídeo más completo donde de respuesta a todas ellas. Además actualmente hay una versión más actualizada del programa, por lo que aprovecho y hago este nuevo vídeo usando ahora la versión más reciente. Lo primero lógicamente es descargar el programa cuyo link os dejaré en la descripción del vídeo, y una vez lo tengamos solo hay que descomprimir el zip haciendo clic derecho y clicando en extraer. Ahora entramos en la carpeta que se ha creado, y tenemos que ejecutar el archivo llamado victoria.exe, aunque es muy importante que lo hagamos como administrador, ya que si no el programa no funcionará correctamente. Para ello simplemente hacemos clic derecho sobre el archivo, y seguidamente en ejecutar como administrador. Una vez con el programa abierto, el cual como habéis visto no requiere de instalación, pasamos a ver cada una de las opciones y como se deben utilizar. Lo primero que veremos es esta ventana, y aquí en la parte de la derecha es donde os aparecen vuestras unidades de almacenamiento, por lo que es muy importante seleccionar la unidad correcta que queráis reparar. Además si tenéis un disco duro externo USB y está conectado, el programa también lo reconocerá, por ejemplo voy a conectar un disco duro externo, y veréis como me aparece ahora también en el recuadro. En mi caso tengo ahora un total de 4 discos duros, 3 internos y 1 externo, que es precisamente el que voy a reparar. A la hora de saber cuál es cada disco duro, podéis orientaros por su tamaño, por ejemplo en mi caso mi disco duro externo es este de 160 GB, por lo que no tiene pérdida. Aunque sin el vuestro tenéis dos discos duros de la misma capacidad, y no sabéis diferenciar cuál es cuál, aseguraros primero de qué disco estáis seleccionando. Un método para saber que nombre corresponde a cada disco duro, en el caso de que os veáis ante este problema de no estar seguros de cuál es cuál, es abrir el administrador de discos de Windows. Para eso escribimos en el buscador de Windows, abajo a la izquierda, la palabra disco duro, y entramos en esta aplicación de aquí, crear y formatear particiones de disco duro. Como veis nos sale esta ventana con todos nuestros discos duros, y si hacemos clic derecho en uno de los recuadros de la izquierda, el que corresponda al disco que queramos ver su nombre, y seguidamente entramos en propiedades, se nos abrirá esta ventana donde podéis ver el nombre del disco duro, por lo que ahora ya sabéis a qué unidad concreta pertenece. Una vez aclarado esto, marco con el ratón el disco duro que queremos reparar, y fijaros que en la parte superior del programa, también aparece indicado el disco duro que acabo de seleccionar, por lo que recordad que es muy importante no confundiros de disco. Ahora, nos vamos a la pestaña que dice Smart, y si hacemos clic en el botón Head Smart, podemos ver información sobre el estado del disco. En mi caso como veis, me salen varios parámetros en amarillo, y eso es mala señal, aunque peor sería si me saliesen en rojo. Para que os hagáis una idea, voy a seleccionar otro de mis discos duros, que esté casi nuevo, y así veis la diferencia, por ejemplo selecciono este de 1 TB, vuelvo a la pestaña Smart, le doy a Head Smart, y me sale casi todo en verde, lo que indica que el estado del disco es bueno. Si bien el Head Smart únicamente nos da información sobre el estado general del disco, pero lo importante es como hacemos para reparar o mejorar el estado de nuestro disco, y para ello vuelvo a seleccionar el disco que quiero reparar, que es este de aquí de 160 GB, y nos vamos a la pestaña que dice Test. Esta pestaña es la que realmente tenéis que aprender a usar, y para eso vamos a ver que hace cada una de las opciones principales. Si nos fijamos la opción Ignore viene marcada por defecto, y esta opción lo que hace es que nos permite escanear nuestro disco duro en busca de sectores dañados, pero el programa no los va a reparar, simplemente nos dirá cuántos sectores dañados ha encontrado, pero sin hacer nada más. Por lo que si dejo marcada la opción Ignore, y seguidamente pulso el botón Scan, para empezar el escaneo, veremos como el programa empieza a buscar sectores defectuosos, pero como digo esta opción es solo informativa, y en mi caso quiero que si repare los sectores defectuosos, y para eso tenemos la opción Remap, por lo que voy a detener el escaneo pulsando Stop, y a marcar Remap, pulso de nuevo Scan, y ahora el programa no solo medirá cuántos sectores dañados se encuentra, sino que además intentará repararlos. Si os fijáis aquí nos aparecen una serie de cuadros de colores, y eso lo que nos indica es el estado de cada sector escaneado. Los de color blanco que como veis son la mayoría, son los que están en perfecto estado, mientras que los dos en color gris, son sectores con un tiempo de lectura un poquito mayor, pero aún así también se encuentran en un estado óptimo y no hay de qué preocuparse. Por su parte el color verde indica que el sector se ha vuelto algo lento, y si os fijáis el programa me da la opción de marcar esos sectores para que sean reparados, pero esto en realidad no es necesario, ya que un sector en verde no es preocupante, por lo que mi consejo es que dejéis los sectores verdes desmarcados. Seguidamente están los naranjas, los rojos y los azules, que si son sectores que realmente deben preocuparos, ya que el color naranja nos indica un tiempo de lectura demasiado elevado, es decir, los sectores naranjas aún funcionan, pero posiblemente nos falta mucho para que empiecen a fallar. Los rojos por su parte son sectores que si se encuentran en un estado defectuoso, mientras que los azules son sectores que directamente dan fallo de lectura, es decir ya son totalmente irrecuperables. Por ello estos sectores azules necesitan ser reasignados, para que el disco no los use más durante su funcionamiento, al tiempo que son reemplazados por sectores en buen estado de la zona de respaldo del disco, y para ello estamos usando la opción remap, que es para que el programa haga una reasignación de estos sectores defectuosos. Por cierto antes de continuar también os comento que si hacéis clic en la opción que dice grid, es decir cuadrícula en inglés, podremos cambiar la vista del escaneo, para así en vez de ver cuadrados se mostrará una gráfica donde es más fácil ir viendo el estado de cada sector del disco. Ahora que ya sabemos para que sirve la opción remap, y como reparar sectores defectuosos con ella, quiero aclarar que este método no borra información del disco, por lo que es seguro marcar esta opción, y es la que os recomiendo usar. El remap lo que hace es tratar de recuperar el sector defectuoso, para volverlo saludable, o en el caso de que no pueda, lo marca como no funcional, y lo reemplaza por uno en buen estado de la zona de reserva, ya que los discos duros traen sectores de repuesto. Ahora que el disco duro se sigue reparando con el remap, explicaré otros métodos de reparación, que son precisamente los que en el video anterior teníais dudas. En concreto una de esas opciones es erase, o erase para que suene más fácil. Si marcamos esta opción, lo que el programa hace, es que cuando iniciamos el escaneo, y encuentra un sector dañado, lo sobreescribe borrando toda su información, ya que así también se puede arreglar un sector que se ha vuelto lento, pero esto implica que podamos perder parte de la información que tuviéramos guardada en el disco. Es decir erase solo la debéis usar si el disco duro que estáis intentando reparar, no tiene nada guardado en él, o al menos nada que os importe perder, puesto que podría darse el caso de que pudierais perder algunos archivos si precisamente el programa sobreescribe esos sectores en concreto. Quiero aclarar que remap y erase son dos métodos complementarios, es decir se puede usar el remap, y una vez haya concluido esa reparación, volver a reparar el disco usando ahora erase, aunque en ese caso recordar que como he comentado, con erase se puede perder información, por lo que solo es recomendable usarlo en discos duros en los que no tengáis nada guardado. Ya por último os quiero hablar de la opción GRIVE, escritura en inglés, que es esta de aquí, y es la que tenéis que usar con más precaución de todas, ya que lo que hace esa opción es formatear el disco duro por completo, es decir con esta opción el programa no se para buscar que sectores están defectuosos para repararlos, sino que directamente sobreescribe todo el disco para borrar por completo la información, o lo que es lo mismo, borra absolutamente todos los sectores del disco duro, estén dañados o no, y de ese modo trata de que se vuelvan saludables, incluso los que ya lo estaban, aunque como digo el precio si marcáis esta opción, es que toda la información del disco duro se borrará por completo, hasta el punto que también desaparecerán incluso las particiones que tuvierais en el disco, por lo que solo debéis usar esta opción si el disco duro no contiene absolutamente nada que queráis conservar. De hecho voy a hacer una prueba, y fijaros que si marco la opción GRIVE, ya no me deja marcar ninguna otra opción del programa, y cuando le doy al botón SCAN para iniciar el escaneo, me sale una ventana de advertencia preguntándome si estoy seguro de continuar, ya que todo el disco duro será borrado. Es por ello que la opción GRIVE nunca debe ser marcada, a no ser que estéis muy seguros de que el disco seleccionado no contiene absolutamente nada, y por lo tanto no os importa que toda la información se borre, además fijaros bien de haber seleccionado el disco duro correcto, y no vayáis a borrar otro disco duro por error. En todo caso, si no queréis correr riesgos, yo recomiendo usar solo la opción REMAT a la hora de reparar un disco, y si tenéis información en él, es de hecho la única opción que debéis usar para no perder nada. Además, también quiero hacer especial hincapié en que aunque la opción REMAT no borre información, eso no quita que lo recomendable es que hagáis siempre copia de seguridad de todos vuestros archivos importantes, para evitar luego lamentarse. Ya que un disco duro que ha dado muestras de estar en mal estado, nunca sabemos en que momento puede producirse un fallo crítico que pueda poner en peligro la información, así que nuevamente recordad hacer siempre copia de seguridad de todo lo que queráis conservar por si acaso. Para concluir como veis, el programa tiene muchas más opciones y otras pestañas de las que no hemos hablado, pero cuando lo uséis nunca toquéis ninguna de esas opciones, ya que podríais dañar la información del disco duro si no sabéis que estáis haciendo, por lo que simplemente trabajad únicamente con las pestañas Head Smart y Test, usando siempre únicamente las opciones que he comentado, es decir fijaros siempre que la opción REAPT este marcada, y a ser posible usad solo la opción Ignore si únicamente queréis ver los sectores defectuosos sin que el programa haga nada, o el REMAT si queréis reparar el disco sin perder información. Y hasta aquí el vídeo, espero os haya sido de utilidad, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!